¿Qué estás participando para ganarte la tablet que tenemos para ti? ¡Suscríbete! Dale like, comparte, pon la campanita, pon todo para que te lleves esa tablet. Así es, y el vinil también de Shakira, dile. Ah, también, señores, el vinil de Shakira que estamos rifando, lo hicimos todo en uno porque así somos nosotros. ¡Aquí no rifamos al panda porque le pones un tema! Bienvenidos de vuelta a What the 40, bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes. Hoy nos visita Claudia Palins en representación de la Fundación Porciones de Alegría, que nos viene a hablar sobre el evento Un Corito para la Educación. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muchas gracias por poder acogernos en lo que es aquí, en este espacio. Venimos aquí a hablar un poquito de Un Corito por la Educación, que es una actividad que se realiza cada año para lo que es el Gaudar Útiles Escolares para Niños de Escasos Recursos. La logística es donde las personas, por ejemplo, llevan útiles escolares al evento, entonces ya con esto simplemente pueden acceder. Esa es como la entrada, digamos. Es como la entrada, sí, llevar útiles escolares. ¿Y cuáles útiles se pueden donar para la causa? Pueden ser mochilas, cuadernos, lapiceros, ese sería el cover prácticamente. ¿Y ustedes tienen un listado de eso o lo que las personas entiendan? Lo que las personas puedan llevar, entiendo que sean, o sea, que estén en buen estado, por ejemplo, si también tienen en la casa que no utilizan, pero están, por ejemplo, nuevos, también lo pueden llevar. Pero la idea es llevar mochilas, cuadernos, lapiceros, gomas. Y hay un mínimo, por ejemplo, si yo llevo dos cuadernos, ¿puedo entrar o cuál es el mínimo? Bueno, dos cuadernos, ok, entiendo que es muy poco, pero sí, la idea es, por ejemplo, si puedes llevar lo que puedas, si puedes llevar tres, si puedes llevar cuatro, pero sí. No te pregunto porque tú sabes que hay gente que ahorita lleva dos cuadernos. Le doy a un lápiz clavita fuerte. Es Cristo y borrado esos cuadernos y dice yo voy a entrar. Dos borras. Mira, y el público específico, el cual va a recibir estos útiles, ¿quiénes son? Ok, el año pasado nosotros realizamos la actividad en Monteplata, este año lo vamos a hacer en el sur, en Barahona, y serán destinados en los sectores más vulnerables de allá. Ok. Sería en Vía Central. Pero vamos a hablar un poquito del evento. O sea, las personas estarían yendo a un, sería un concierto, o sea, ¿qué va a estar pasando ahí? Si sería, el Corito por la Educación es un concierto donde se realiza, entonces sería en Onus Park, en la zona colonial, a la 6 de la tarde. Ah, eso te iba a preguntar que si había que llevarlo en el sur. No, es aquí que se reciben todos los útiles, ustedes lo destinan allá al sur. Exacto, ya después nos encargamos de hacer lo que es la logística para la entrega, pero el evento es en Onus Park, en la zona colonial. ¿Y qué va a estar pasando en ese evento? ¿Qué le ofrecen a las personas que vayan y entreguen esos útiles escolares? Ok, estarán asistiendo varios artistas, entre ellos sería DJ Raúl Sánchez, de acá. Ah, claro. También estaría John Wayne, que es un rapero donde canta canciones limpias, o sea, prácticamente. También vamos a tener un stand-up comedy de Nini Coquette, que es una persona en el área de comedia. Y sí, la idea es que aunque la persona, o sea, la idea es recaudar los útiles escolares y que las personas puedan disfrutar del evento también. Ok, ¿y cuándo? Y ya sabemos que es en Onus Park, ¿verdad? Sí. ¿Y cuándo se va a llevar a cabo esto? Sería este domingo a las seis de la tarde. Este domingo es ya, a seis de la tarde. Muy bien, porque usted puede ir temprano y pacotarse temprano para ir a su trabajo el lunes. Exactamente. Entonces, el cover sería llevar en buenas condiciones, obviamente, la cantidad que usted entienda, obviamente, tomando en cuenta de que usted no vaya con un lápiz ni un bolígrafo sin tapa. Sí, no, sí, también. Porque conocemos. Sea justo, ¿eh? O una borra a usar. Tenga los dedos de frente, pero no es que con un cuaderno. Usted puede llevar útiles, es en Onus Park, este domingo a partir de las seis de la tarde. Ahí usted va a tener, digamos que un festival, ahí va a pasar de todo. Va a haber comediantes, va a haber cantantes, va a haber raperos, va a haber música en vivo. Entonces, dentro del bar, es el cover para entrar. Los tragos tienen un costo normal. Bueno, ya sería opción de la persona que exista, porque hay personas, por ejemplo, que no le gustan tomar alcohol o otra así. Pero si deciden. Sí, deciden si pueden consumir. Ok, ok, perfecto. Entonces, ¿dónde podemos encontrar más información? Pueden seguirnos en nuestras redes, Porciones y Alegría RD, donde ahí están todos los detalles de lo que es la fundación. También, si quieren ser voluntarios o participar en dicho evento, en la entrega, también lo pueden hacer. Pueden contactarnos vía DM y con gusto le asistemos. Porciones de Alegría. Porciones de Alegría RD. RD en Instagram. Ahí está toda la información. Anímese, vaya, participe, lleve algo más. Si usted ni quiere entrar al party, pero vaya, cruce por ahí y lleve algo. Si quiere entrar al party, también vaya a disfrutar. Y si no, vaya a cooperar, ¿verdad? Claro que sí. Eso es, este domingo a partir de las seis de la tarde en la zona colonial. Onos Bar. Gracias por venir, Claudia. Es un placer recibirte, como el año pasado también. Y antes de irnos, señores, quiero recordarles nueva vez. Tu pensión es como un tinaco de agua para esos tiempos de sequía en el que ya no puedas trabajar. Y ese tinaco se llena con tres mangueras. Una pequeña parte de tu sueldo, el aporte de tu empleador y el trabajo de las AFPs para que nunca te falte agua o dinero. C-Pen, trabajando para tu futuro. Lo que viene por ahí es... Cine, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de esta película que viene estos días. Ezra, no se vayan.